La viva movimiento del Congreso de la República, desde este lugar nos tiene información, a esta hora Katia Gutiérrez en vivo. Katia adelante. Muy buenas tardes Katia. ¿Qué tal Mario? ¿Qué tal Carla? Muy buenas tardes. En efecto, esta tarde la bancada fujimorista o la lista de oposición fue presentada encabezada por la congresista de fuerza 2011 Luisa María Cuguliza y que la integran también el congresista de concertación parlamentaria Carlos Bruss, la congresista también de concertación parlamentaria y representante del partido aprista Luciana León, así como el congresista Antonio Medina de fuerza 2011. La congresista Luisa María Cuguliza ha dicho que de llegar a la presidencia, aunque ojo al parecer no tiene muchas posibilidades al costado de la lista oficialista, pero ella ha señalado que de llegar a ser presidenta del Congreso va a priorizar la elección de los integrantes del Banco Central de Reserva, de los integrantes del Tribunal Constitucional, así como del Defensor del Pueblo. Ha dicho que esa va a ser la prioridad en su gestión 2012-2013, así como el ahorro en el presupuesto del Congreso de la República. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones a la salida de la conferencia de prensa cuando presentó su lista. Eso tiene que verlo desde el momento, si yo entro, empezar a evaluar, a chequear cómo se han hecho las cosas, con toda transparencia y sin necesidad de ir a la confrontación insana. Y bueno, pues tenemos un alma buena, así que no hay problema. Vamos a ver los pros y los contras. ¿Por qué deberían votar por su propuesta de mesa directiva y no por la otra? ¿Qué razones? Las razones son obvias. Tenemos un deseo enorme de trabajar por el país y sobre todo de servir a la gente. Gracias. ¿Cómo les dé que van a ser las características de su gestión en casa? Esa es, esa es. He vivido toda mi vida al servicio de los demás y lo seguiré haciendo. ¿Cómo bancadas también van a luchar por cambiar la percepción del Congreso? Pues desde luego, hay que estar al ras de la gente y especialmente de la gente que más nos necesita. ¿Usted ha mencionado el ahorro como una de las características? Así es, así es. El ahorro hasta en la luz, en el agua, en los papeles, en todo. Porque no se puede votar la plata del Estado así tan libremente, ¿no? Entonces, ahorrar en un año 70 millones, yo creo que esa fue una función muy grande la de nosotros. Gracias. Usted se muestra bastante positiva, a pesar de que algunos números... Sí, no importa los números, pero por lo menos hemos entrado a la confrontación y sabemos que nuestras propuestas van a ser quizás acogidas por el... Así es. Gracias. El candidato Mario Carles, el candidato a la primera vicepresidencia de esta lista de oposición es el congresista Carlos Brucho. También logramos conversar con él y él ha cuestionado un poco la posición de su ex líder, el expresidente Alejandro Toledo, porque ha considerado que él no quiere revelar que es oficialista y que está apoyando al gobierno tras el respaldo que le dio a la postulación de Víctor Isla a la mesa directiva del Congreso, que es de la bancada de Gana Perú. Vamos a escucharlo. Hay gente de experiencia, de experiencia no solo en el Congreso, sino en el Ejecutivo. Hay dos ex ministros de Estado, tres congresistas reelectos, por lo tanto, hay gente que conoce cómo funciona el Estado peruano. Y somos todos, lo que nos une, somos todos parte de la oposición. Seguramente tenemos muchas diferencias con el fujimorismo, con el aprismo y con un monjeto independiente como yo, pero todos conformamos parte de la oposición y creemos que en democracia la oposición es necesaria para sacarle lo mejor al oficialismo, para exigirle al gobierno que trabaje con mayor empeño, para exigirle a los ministros, mayor obra y de esa manera, por supuesto, fiscalizar y hacer contrapeso político y la democracia funciona, sacando lo mejor del gobierno. Sin oposición, los gobiernos se convierten en corruptos y dictatoriales. Con oposición, hay la garantía de que eso no ocurra. ¿Cómo tomó usted el respaldo que le ha dado Alejandro Toledo, que si bien usted ya no es parte de esa bancada, ha estado con él muchos años en el gobierno? Bueno, es claro que Perú Posible es parte del oficialismo. Me parece que Toledo debiera reconocerlo. Él es oficialista, él va a talar hacia el gobierno, se toma fotos con el presidente, aconseja y toma decisión de Estado con el presidente. Eso es oficialismo. Y por lo tanto, no reconocer que uno es oficialista, es no reconocer la esencia de lo que uno es. Entonces, si uno no sabe qué es, nunca llegará a ser lo que alguna vez fue. Otras palabras, Toledo jamás volverá a ser presidente si no reconoce que ahora es parte del oficialismo y que para el 2016 tendrá que asumir los pasivos de este gobierno, porque él va a ser corresponsable de los activos, pero también de los pasivos del gobierno Humala. ¿Qué caracterizaría esta gestión si es que salen elegidas como mesa directiva, a pesar de que los números no le favorecen? El trabajo legislativo. Mire, el Congreso tiene que legislar, hacer contrapeso político y fiscalizar. Y vamos a hacer mucho esfuerzo en esas tres cosas. Y no distraernos en tonterías como Gestores, Módulo Perú y otros programas para los cuales el Congreso no ha sido diseñado y la Constitución no le asigna ese rol. Entonces, aquí hay agenda legislativa pendiente. Elegir a los altos funcionarios del Estado que no se han elegido por ese clima de confrontación que ha puesto la directiva anterior. DSR, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo. En segundo lugar, mejorar todas las normas con respecto a la elección de los representantes del pueblo. La ley de partidos políticos, voto preferencial. Si no se hace este año, ya empezamos a entrar un año preelectoral y ya no se va a poder modificar nada. En tercer lugar, normas de una vez para atacar el problema de la seguridad ciudadana, el terrorismo y el narcotráfico. Son temas que también están pendientes. Y por último, de una vez empezar a elegir nada para la reforma del Estado, para tener un Estado competitivo, un Estado que esté al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado. Yo tendría que decir a quienes lo han cuestionado, porque usted lideró la marcha de los cuatro suyos, fue uno de los líderes y ahora está sentado con los fujimoristas. Mire, yo no he elegido a los fujimoristas para que estén aquí en el Congreso. Los ha elegido el pueblo. Y si el pueblo los ha elegido, tenemos que respetar esa elección. ¿Y se va a hacer parte de su elección? No, yo no he, por si acaso, somos parte de una mesa directiva, pero no me he afiliado al fujimorismo. Sigo siendo independiente. Lo que pasa es que todos tenemos como punto en común, somos parte de la oposición. Y eso es lo que nos une. Seguimos manteniendo diferencias. A mí me parece que el fallo que ha dado la Corte Suprema es nefasto, atenta contra la defensa de los derechos humanos en el país. Ellos opinan distinto. Así que seguimos manteniendo las diferencias, pero tenemos en común el que somos todos parte de la oposición. Gracias. Mario, Carla, con quien también vamos a conversar sobre esta lista de oposición presentada es con el congresista, precisamente de la bancada que está respaldando esta lista de Fuerza 2011, el congresista Octavio Salazar. Congresista, buenas tardes. Bienvenido a Canal N. ¿Va a refrescar de repente esta nueva lista de oposición para la candidatura en el Congreso? Indudablemente que sí. Es importante que haya una lista de oposición para que todos los congresistas puedan poder apreciar cuál de las listas es la que tiene mayores méritos. Tenemos nosotros una lista de lujo, una presidenta de lujo, un primer vicepresidente de lujo y una segunda vicepresidente de lujo. Y la idea es que podamos nosotros tener una alternativa al interior del Congreso. Tiene que haber oposición. Cuando no existe la oposición, los partidos que gobiernan tienden, cuando tienen toda la mayoría absoluta, tienden a irse por caminos equivocados. Congresista, aunque tal vez la suma no les favorezca, porque al parecer la lista oficialista ya tendría 77 votos ganados contando con Alianza por el Gran Cambio y con Solidaridad Nacional. Bueno, matemáticamente quizás podríamos nosotros apreciar de que el candidato del oficialismo pueda ganar. Pero entendamos algo que también en la votación es secreta. Y a veces este tipo de votación permite que cuando existe la consigna política de votar por tal o cual candidato se pueda esconder y puede ese voto dirigirse a lucha cuculiza, porque muchos de los congresistas estiman a lucha, saben cuál es su perfil, saben que es una persona íntegra, capaz, una persona transparente y que le haría muy bien al Congreso de la República hoy en día a efecto de poder refrescar la política interna aquí en el Parlamento. Entonces, ¿confían en que las otras bancadas, que tal vez como bancada están respaldando al oficialismo, los integrantes puedan votar por la congresista cuculiza? Yo creo que sí, y eso es lo que nosotros aspiramos. Hay que ser un voto consciente porque de ello se trata. Jamás nosotros vamos a ser al interior del Congreso a poder optar por un radicalismo, irnos en contra del régimen, jamás. Por el contrario, hay que fortalecerlo al Presidente de la República. El Presidente de la República requiere hoy en día de un Congreso que lo fortalezca. Han habido momentos aquí en el Parlamento, en las diferentes comisiones, que nosotros de la oposición hemos respaldado a los ministros y por el contrario, las propias congresistas de la bancada oficialista atacaban a los ministros y nosotros hemos sido quienes los hemos respaldado. Así que ese es un tema que queda muy claro. Y hablando de los ministros, ¿qué le parece este nuevo cambio en el gabinete ministerial? Y exactamente, Juan Jiménez como jefe del gabinete, ¿cuál es su percepción? Bueno, él es una persona que, un técnico, como ministro de justicia creo que ha hecho las cosas aceptables, él ha cumplido, pero indudablemente este puesto en el Presidente del Consejo de Ministros es un puesto mucho más político, se requiere de mucha cintura política, se requiere a que tenga asesores, no mucho tecnócratas, que tenga politólogos al costado, antropólogos para que lo puedan orientar en la solución de los conflictos. Él no se va a retrotraer a los conflictos. Y ya hemos visto claramente lo que ha dicho este señor Santos en sus Twitter el día de ayer. Se fueron dos primer ministros por el tema Conga. Hoy en día hay otro Presidente del Consejo de Ministros que ha juramentado, también se va a ir. Y nosotros apuntamos claramente que este es un tema ideológico. Este no es un tema real. Esta gente no va por el tema ambientalista. Sencillamente este es un ardit porque lo que quieren ellos es desestabilizar al país. Bien, congresista, muchísimas gracias. El congresista de Fuerza 2011, Octavio Salazar, hablando de diversos temas, sobre todo de la presentación de esta lista de oposición al Congreso de la República que competirá con la lista encabezada por Víctor Isla de Gana, Perú. La información desde el Parlamento Nacional, Carla Mario, con ustedes en Estudios. Muchas gracias, Katia, por esta información. Entonces, además, Daniela Bogatás, el actual Presidente del Congreso, ha dicho que el 26 de julio se realizará la elección de la nueva Mesa Directiva del Parlamento. Así es, hay que agregar.